hola son ahorita es otra práctica de sukun pero cuando hay zhabar arriba de cualquier letra también incluimos otra letra por ejemplo va zhabar alev va no sólo va pero va por ejemplo si aquí estaba otra letra ta y alev y zhabar va debemos decir ta alev zhabar ta y cuando otra vez repito que cuando es zhabar y letras con alev incluimos letra y alev y ahorita quiero que lo escuchan y lo practican varias veces y si no entienden algo me mandan el mensaje ba ba bu bu di di ta ta tu tu ba bu di di fa fa su 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 si si ha ha hu 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!